Romina, pues, ¿cuánto tiempo llevas ya al frente de Limer, de Reactor? Poquito más de año y medio, entré en enero de 2014, todo 2014 y lo que lleva de 2015. ¿Cómo fue que entraste? Yo quería entrar a Reactor desde hace más de tres años, intenté por mil lados, fue complicado, pues cuántas personas trabajan en Reactor y cuántas personas quieren trabajar, ¿no? Metí mis papeles a Limer, yo quería un programa, y pues no pegaban, seguían mandando, seguían mandando, o sea, que un día pegaron, me llamaron a entrevista para el área de producción de Limer. Y estaban en el área de producción, y dijeron, no, pues creo que ella queda más con radiodifusoras. Fui, conocí la que será mi jefa, me entrevisté un par de veces, te estoy hablando de un proceso de más de seis meses, ¿eh? Y al final yo supe que habían varias personas más, además de mí, que querían, o sea, que estaban luchando por el puesto, y me pidieron que hiciera un proyecto, si tú manejaras a Reactor, ¿qué harías? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué cambiarías? ¿Qué meterías? ¿Qué quitarías? Hice un proyecto... Habló de nuevo a la nueva administración que entró. Exactamente, o sea, digamos, no puede hablar de nombres, ¿va? Yo no sabía ni siquiera presupuesto, no sabía si me podía traer a quién sabe quién, que no puedo porque pide más lana o demás, pero en general sí hice como, con los locutores que tengo, ¿qué haría? ¿Qué cambios realizaría? Y también la cuestión general, de la producción de la estación, de cómo suena la estación, de la imagen, digamos, de la emisora como tal, hice propuesta de hacer un cambio de logo, que ese es el que ya se está implementando ahorita, ¿no? Este, cambios, por ejemplo, esto de las sesiones de Reactor, que están padres, pero antes eran las únicas, y ahorita, pues, todo el mundo hace sesiones, entonces sale un valor agregado, y eso también ya lo pueden implementar justo ahorita, desde la semana pasada. Les gustó mi proyecto y me dijeron, te quedas tú, ¿no? Es una visión luego la que trae la gente de radio, y esto es la visión luego la que tiene la empresa, ¿no? Hay que lograr una empatía, porque, ¿qué es tan interesante trabajar en una estación del gobierno? ¿Por qué es interesante trabajar en una radio como esta? Mira, antes quiero terminar un punto de por qué es, desde la pasada, por qué estuve yo, lo que decía mi jefa es que no quería que fuera nadie que estuviera ya en el medio, o sea, que tuviera experiencia de radio, pero que no estuviera en el medio, en el que está el reactor, ¿no? Y creo que eso fue como una gran determinante también, porque había muchas otras personas que tenían todo el perfil, pero ya estaban en el reactor, o ya habían trabajado en el Imer, o en estaciones de rock, y querían como que alguien, este, limpio. Trabajar en gobierno fue bien difícil, porque mi escuela radiofónica es completamente comercial, entonces en radio comercial las cosas se quieren para ayer, y logras, o sea, y te dan todos los medios, todas las herramientas, para que logres todo muy rápido. Y aquí es al revés, ¿no? Pues qué padre que vino, no sé quién, pero no hay oficio para que entre, ¿no? Todo tiene que estar documentado, tiene que ser mucho papeleo, y esa es la parte difícil de trabajar con gobierno, además de que soy una servidora pública, o sea, tengo que ir a juntas más gubernamentales, ¿no? Y cuestiones que es algo nuevo para mí, pero le veo una tremenda ventaja, que es la libertad de contenidos. O sea, en una estación comercial es, no me importa que lo que estés diciendo, no todas, ¿no? Pero en general, genere cultura. Yo quiero rating. Y si no está vendiendo, aunque tu idea esté loca, nueva, innovadora, pues no vende y quitamos tu programa y ponemos algo que funcione. Y aquí en Rector no existe eso, es vamos a hacer contenidos de calidad. No nos importa el rating. Claro que nos gusta que la gente nos escuche y el rating ha subido mucho, pero la finalidad no es vender, la finalidad es difundir, compartir, y eso es como muy bonito. Y también con tener una radio de calidad, ¿no? Importantísimo. Eso es lo que más me importa. Había trascendido, hablabas de estas personas que no, que se, pues cada gente no, pero había trascendido que se le había propuesto a Martel, a Jorge Ruggerio, parte de la coordinación de... Yo sé eso, pero lo sé como chisme de pasillo. Por ejemplo, con Ruggerio, que me llevo muy bien, él nunca me ha dicho, se dio la oportunidad, se me ofreció, entonces, pues ahora sí que son radio pasillos, ¿no? Porque llegas y llegas a una estación que ha tenido dos, tres etapas importantes. Claro. Pero llegas con una propuesta nueva, ¿no? A una gran estación. O sea, yo era fan de Rector, antes de entrar a trabajar a Rector, que creo que es muy importante, ¿no? O sea, conocía la emisora, no la conocía desde adentro, no era amiga de ningún locutor, nada de eso, pero la escuchaba y me gustaba lo que... Yo hacía radio en León y, por supuesto, que Rector era un referente para nosotros allá, ¿no? ¿Y de dónde viniste? Estaba yo en MBS, en Exa, pero Exa en León es muy distinta aquí. Mi entonces jefe, que se llama David Silva, pensaba que quería hacer una radio alterna pop. ¿Qué pasa? Que las estaciones como los 40 principales, la mejor FM, ex-FM, todas estas, como que se adaptan a la ciudad en la que están. Y en ese momento León traía un movimiento alternativo tremendamente interesante, con unos bares muy buenos, con bandas muy buenas, y entonces combinaba que se fuera el alternativo. Pero tal vez, esto lo estoy inventando, no tengo los datos, si hay un Exa en Torreón, está más pegada a la banda. O sea, como que se van mimetizando con lo que necesita la ciudad. Y entonces, lo que yo hacía en Exa, en específico, era un programa que se llamaba Alternexa, que era de pura música alternativa, y llevaba toda la gestión de promoción y coordinación de la estación. ¡Gracias!